Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Teresita Gil y este segmento se llama Organiza tu Instagram, yo te ayudo. En el video anterior estuve hablando y explicando un poco lo que son los posts de Instagram y cómo realizarlos. Como te podrás haber dado cuenta, comenzamos una etapa o proceso de Organiza tu Instagram que es el de conocer los diferentes formatos para publicar en esta red social. Para poder organizar nuestro perfil, bien sea para fines de emprender o de hobby, es necesario conocer los nombres oficiales que tiene asignado cada herramienta en Instagram. Hoy me encantará hablarte de una de las herramientas que ha cambiado muchísimo a Instagram. Ya que quizás no la sepas, Instagram tiene una principal red social de competencia llamada TikTok. TikTok es una plataforma donde solo se publican videos y desde que muchos artistas y famosos se hicieron famosos publicando solo videos, Instagram decidió integrar en sus publicaciones los tan famosos llamados Reels. Los Reels son videos que tú mismo o misma publicas en tu perfil o en tu feed. Se ven en tu pantalla de manera vertical. Estos videos cada vez son más utilizados ya que te transportan en pocos segundos a otros lugares e incluso aprendes de manera muy rápida. Yo creería que todo comenzó porque al publicar historias, al tener poca duración de las historias, la gente necesitaba hablar más rápido o darle información muy precisa sin necesidad de extenderse demasiado. Y en este formato de Reels tienes una particularidad que entre más corto sea el video, más personas lo verá o se hará más famoso o viral como se le dice ahora a los videos o fotos que tienen muchas vistas o mucha gente lo está mirando. En principio los Reels eran videos que su duración eran de 15 segundos, no se podía más. Luego se fue incrementando a 30 segundos y hoy por hoy para determinar el máximo o el límite de un Reel son de 60 segundos, un minuto. Como lo habíamos hablado en uno de los tantos videos que te he explicado de Instagram, para mirar los Reels de cualquier persona bastará con siempre ver el ícono de la película. En este caso, en el inicio de Instagram podemos ver el ícono en la parte inferior que si le damos clic podemos comenzar a deslizar hacia abajo o hacia arriba para mirar más videos. Ni siquiera es necesario verlo completo. Y si en el caso de que quieras ver los Reels de una persona en particular, nos dirigimos al perfil de la persona que haya publicado un Reel, en este caso pondré mi perfil de ejemplo, y debajo de las historias destacadas vemos estos íconos que ya los hemos charlado, y si nos dirigimos al ícono de Reels veremos todas las series de Reels que yo he publicado. Vamos a proceder a explicar cada juguete, como yo le llamo, o herramienta de los Reels, ya que tienen pequeños detalles pero que son importantes de conocer porque tienen todos un fin. Bien, para comenzar lo primero que vemos en este caso es las miniaturas de los Reels. Así se les llama, miniaturas de Reels. Cuando vemos de esta manera en rectángulo los videos sin reproducirse. Lo siguiente que vemos son las portadas de los Reels. Es la imagen que decides poner de primero antes de reproducir el video. Como en este caso vemos fotografías de paisajes con un título diseñado. Ya sabrás de qué va el video porque ya le puse un título que está en la portada de cada uno de los Reels. Lo siguiente que vemos son las visualizaciones o reproducciones de tu Reel, que sería el número que está en cada rectángulo en la parte inferior. Eso nos indica cuántas veces fue visto ese Reel. Ahora, si ingresamos a un Reel, se comienza a reproducir de manera automática. Pero si le damos clic a la pantalla, se va a desactivar el sonido para seguir su reproducción. ¿Podemos pausar un Reel? Sí. Si dejamos presionado nuestro dedo, podemos parar el Reel. Si despegamos nuestro dedo, seguirá reproduciéndose una y otra vez hasta que te salgas del video. Lo siguiente que vemos en la parte inferior de la pantalla es la foto de perfil y el usuario quien publicó este Reel. En este caso es mi foto de Instagram y mi usuario de Instagram. Lo siguiente que vemos es la descripción del Reel o el copy del video, que solo podemos ver la primera línea. Pero para poder visualizar todo el texto, necesitamos conseguir los tres puntos suspensivos, donde se abre una solapa hacia arriba y vemos todo el texto que esta persona, o en este caso mi persona, decidí poner para explicar el video. Como se dan cuenta, también tiene hashtag porque yo se los agregué. Luego vemos los nombres de las personas que le dieron me gusta a este Reel, que sería donde aparece el le gusta a tres puntos. Seguido de los nombres de las personas, si le damos a personas más, abrirá una solapa donde se puede ver el número de vistas del video y una lista de las personas que hasta ahora le han dado me gusta al video o al Reel. Seguimos con el lado inferior de la pantalla. A la derecha vemos una nota musical que se refiere a la música de la galería de Instagram, que yo en este caso decidí cuando publiqué el Reel. A la derecha vemos el ícono de ubicación, que en este caso sería la ubicación del video, que también decidí yo al momento de hacer la publicación. Ahora nos vamos al lado derecho inferior de la pantalla, donde vemos cuatro íconos importantes. El corazón que significa darle like o me gusta, aunque también si le damos doble clic rápido a la pantalla, le estaremos dando me gusta y este corazón tendrá también números de las personas que le dieron me gusta al Reel. Abajo vemos como una burbuja o un chat, que si le damos clic nos llevará a un apartado para poder comentar sobre este mismo Reel que estamos mirando. Seguimos en los íconos y tenemos el triángulo, avión o palomita, como le quieras llamar, que sirve para enviárselo a alguien por mensaje privado de Instagram o sirve para publicarlo en tus propias historias de Instagram. Y por último, los tres puntitos, que en este caso lo estamos viendo desde el propietario, ya que desde otra cuenta no se verá de esta manera. En este apartado tenemos el ícono de compartir, que si yo quisiera compartir este Reel a alguien, por ejemplo, fuera de Instagram, necesitaré el link de este video y ahí lo podré copiar. El siguiente ícono es vincular y considero que es lo mismo que el anterior, la verdad, solo que es más directo, porque acá ya de una vez te copia el link del video, en cambio en el anterior, cuando le das a compartir, te abre una ventana de posibilidades de todas las aplicaciones que tienes abiertas donde puedes publicar el video. Es como un poco más complejo. Luego está el ícono de guardar, que si le damos clic lo guardarás para ti de manera privada por si necesitas volver a ver este video en algún otro momento y así te ahorras el tiempo de ingresar de nuevo al perfil de la persona y ubicar el video. Seguimos con el último ícono, que es crear un remix. Este nos sirve para hacer un video con tu cámara mientras al mismo tiempo se va reproduciendo el video que decidiste hacer un remix. En este caso es como grabarte al mismo tiempo que aparece en la pantalla este video. Normalmente se utiliza para hacer videos de reacción de otros videos y de otras personas. Luego tenemos un listado. El primero indica administrar, que si le doy clic me va a permitir editar el reel. Puedo editar la foto de portada, el copy o la descripción. Nada más, no vas a poder editar ni el video, no vas a poder editar la música. No, es solamente la portada y la descripción de lo que decidiste escribir del reel o del video. Luego tenemos la opción de desactivar comentarios. Si no quieres que nadie comente o si mucha gente comentó cosas que tú no querías que escribieran allí, si le das allí van a desaparecer los comentarios de las personas. Luego está el fijar en tus reels. Esto sirve para dejar este reel fijo en la parte superior de la pantalla donde vimos las miniaturas de todos los reels. Por ejemplo, siempre de primero va a aparecer ese reel que tú fijaste, aunque se haya publicado hace dos años, va a seguir apareciendo arriba. ¿Ok? Luego está eliminar de la cuadrícula del perfil. Si le das, seguirá apareciendo, pero en las miniaturas de tus reels, más no en tu feed. Vale acotar que cuando hacemos una publicación de un reel, va a aparecer en tu feed. Pero si decides que no aparezca en tu feed, sino que aparezca solamente en el apartado de reels, puedes hacerlo con esta opción de eliminar de la cuadrícula del perfil. Luego está la opción guardar en tu dispositivo, que me parece que es nueva, no la había visto anteriormente. Y luego está archivar. Se desaparecerá de tu perfil. Nadie lo podrá ver, pero puedes hacer que vuelva a aparecer sin necesidad de subirlo de nuevo el video. Si ya el video tenía muchos me gustas o comentarios, va a aparecer como si nada ocurrió. De hecho, aparecerá en la fecha que lo hiciste público. De lo contrario, si lo guardas, queda como en una carpeta escondida que solo lo puedes mirar tú. Es importante saber que en esta parte de administra tu reel, solo la puede ver el dueño o propietario que subió el reel. Nada de esto lo puede ver o hacer alguien más, sino tú desde tu propia cuenta. Luego en la parte de arriba, para finalizar, está una cámara a la derecha y le damos click, se abre la cámara para comenzar a grabar o subir un video desde tu galería como reel y ya esto quedará para otra oportunidad. Bueno, está de más decirte, como siempre, que te suscribas, que le des me gusta al video, que lo compartas en Instagram, en Twitter, en Facebook, en WhatsApp. Y la verdad es que me encanta y mi pasión es hablarte de este tipo de cosas y por eso me gustaría compartir mis conocimientos con más personas como tú. Así que espero compartas este video. Hasta la próxima. ¡Gracias!